Ser atractivo para las mujeres no se trata solo de la apariencia física, se enfoca más en tu actitud, personalidad y cómo interactúas con ellas. Aquí te dejo algunos consejos. Confianza, no arrogancia La confianza es clave. Las mujeres suelen sentirse atraídas por hombres seguros de sí mismos, pero no confundas esto con la arrogancia. Sea auténtico y cómodo con quien eres. La confianza verdadera viene de aceptarte a ti mismo. Humor Ser capaz de hacer reír a una mujer es increíblemente atractivo. No necesitas ser un comediante, pero tener un buen sentido del humor muestra que no te tomas todo demasiado en serio. Las bromas ligeras y la habilidad de reírte de ti mismo son señales de una personalidad agradable. Interés genuino Escucha a las mujeres de verdad. Haz preguntas, intéresate por sus vidas y muestra empatía. Las personas aprecian ser escuchadas y valoradas. La atracción se construye en la conexión emocional, y escuchar es la base. Cuidado personal Mantente bien arreglado. Cuida tu higiene, vístete con estilo y siéntete cómodo en tu pie. No necesitas ser un modelo de revista, pero vestirte bien y oler bien son elementos que llaman la atención. Ambición y pasión a las mujeres les atraen los hombres que tienen metas y pasiones en la vida. Muestra que tienes sueños y estás trabajando para alcanzarlos. Eso habla de tu determinación y carácter. Respeto siempre trata a las mujeres con respeto. Esto significa respetar sus límites, opiniones y espacio. El respeto y la amabilidad son cualidades esenciales que las mujeres valoran. Lenguaje corporal El lenguaje corporal dice mucho. Mantén una postura abierta y segura. Mantén contacto visual sin intimidar, y si surge el contacto físico, como un toque ligero en el brazo, asegúrate de que sea natural y respetuoso. Sé auténtico o no finjas ser alguien que no eres solo para impresionar. La autenticidad es algo que las personas valoran, y tratar de ser algo que no eres puede ser percibido fácilmente. Sé independiente Las mujeres suelen sentirse atraídas por hombres que son independientes y tienen su propia vida. Tienes que tener tus propias metas, amigos y pasatiempos. Mostrar que no dependes emocional o económicamente de nadie es muy atractivo. Sé romántico, pero no empalagoso a la mayoría de las mujeres les gusta un toque de romance. Esto puede ser en la forma de pequeños gestos, una flor, una nota dulce o algo tan simple como recordar algo importante para ella. Sin embargo, evita ser demasiado intenso o invasivo desde el principio. Comunicación abierta Ser abierto y honesto es fundamental para construir una conexión profunda. Si puedes comunicarte bien, expresar tus pensamientos y sentimientos de manera clara, serás más atractivo. Combina tu confianza natural con tu autenticidad, respeto y humor, y seguro que te verás mucho más atractivo. El encantó viene de adentro. El encantó viene de adentro. El encantó viene de adentro.